Noche vieja ya está aquí y nuestro log ya está a punto para la gran noche. Falta de horas para comenzar el año nuevo toca ultimar detalles y, como en cualquier outfit de fiesta, los complementos son esenciales. Si aún no tienes el accesorio ideal para completar tu conjunto, Olivia Palermo, 31 años, sugiere el bolso con el que podrás brillar. Este minisaco multicolor no es la primera prenda de la firma de Amancio que Olivia utiliza, y es que la influencer es una asidua de Inditex. Adiós.